Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Hoy vamos a continuar entendiendo y viendo lo que son las reglas de Feynman para el caso de QED y cómo estas reglas de Feynman nos permiten calcular lo que es una amplitud de un proceso, por ejemplo, de un scattering de dos cuerpos a dos cuerpos y cómo vamos a poder finalmente llegar a lo que es la sección eficaz y entender más o menos cómo interaccionan los electrones, pero desde el punto de vista descalculando la interacción, no simplemente diciendo que un electrón choque con un fotón y se intercambia momentos. Ahora vamos a tener las reglas precisas para poder entender cómo sucede la interacción. Muy bien, entonces vamos a partir repasando un poquito lo que nos quedamos la vez pasada, que son básicamente las reglas de Feynman para QED. Y básicamente, lo vamos a pasar rápido esta parte, no se preocupen, no vamos a perder mucho tiempo aquí. Pero básicamente, cuando hablábamos de las reglas de Feynman de QED, son de los objetos que podemos extraer desde el lagrangiano de la electrodinámica cuántica. Si acuerdan, el lagrangiano de la electrodinámica cuántica era este que está acá. Entonces, donde ese lagrangiano tenía un montón de propiedades, de las cuales teníamos las propiedades de la simetría U1 local y la simetría de Gage del electromagnetismo, que eran la misma simetría básicamente. Y a través de los términos de interacción, que son los términos en el lagrangiano, donde participan más de dos campos, o de tres campos, o cuatro campos, que representan las interacciones entre estos campos, nos permiten calcular lo que eventualmente es el objetivo final, que son procesos, donde no solamente son partículas que se propagan por el espacio-tiempo y por el vacío, sino que son partículas que interaccionan con otras partículas. Y eso es lo que uno quiere obtener, una predicción teórica, y también corroborar experimentalmente. Bien. Entonces, desde el lagrangiano, teníamos, primero que nada, el vértice asociado a la interacción entre dos fermiones, cargados eléctricamente, o en este caso un electrón y un positrón, y un fotón, y tenía esa forma, que era I veces la carga eléctrica por la matriz gamma-mu. Gamma-mu, que aquí nos quiere decir, prácticamente que tiene un índice de Lorentz, asociado a que se tiene que acoplar con un vector, con un campo vectorial, y aparte la matriz gamma tiene índices espinoriales, debido a que se acopla, ya sea con un fermión, o con un fermión barra. Entonces en ese contexto tenemos esos dos objetos que están participando aquí. Muy bien. Entonces, una de las cosas, y lo que complementaba las reglas que se obtienen desde el lagrangiano, son las distintas propiedades que tienen los objetos que conforman al lagrangiano. En este caso los fermiones, los espinores, cumplen reglas debido a que, sea como sea, las partículas finales e iniciales, son partículas físicas. Por lo tanto, son partículas que satisfacen las ecuaciones de movimiento que nos dicta el lagrangiano. Del lagrangiano sacamos la ecuación de movimiento vía el principio de Hamilton, y solo las partículas que sean físicas van a representar, o van a satisfacer la ecuación de movimiento. Entonces, para las partículas que satisfacen la ecuación de movimiento, se cumple que la función de onda asociada a esas partículas, básicamente en el caso de los fermiones, que en este caso son los electrones, tienen una forma de onda plana, y también unos términos asociados con la polarización, o con el estado de helicidad, que está asociado a la partícula que estamos produciendo. O sea, cuando tenemos un electrón que entra, lo podemos polarizar en un cierto estado de spin, y dejarlo evolucionar hasta que interactúe con otro objeto. Para los positrones, que serían los antifermiones, en este caso, la única diferencia básica es que en vez de usar el estado de energía positiva, que es el que usábamos para los electrones, para los positrones usábamos los estados de energía negativa, poniendo la relación que un positrón y un electrón están relacionados, básicamente porque ambos satisfacen la ecuación de Dirac, pero tienen ese término de diferencia, que es el nivel de energía, que en un caso es positivo y en otro caso es negativo. Ya viene la interpretación posterior que los estados de energía negativa los podemos pensar como antipartículas que se propagan hacia el futuro, mientras que los de energía negativa en sí los podemos pensar como partículas que se propagan hacia el pasado. Pero, desde el punto de vista de lo que queremos describir, que es una amplitud, o sea, yendo de un estado cuántico a otro estado cuántico, las funciones de onda van a estar definidas de esta manera. Como les decía, estas partículas finales o iniciales van a ser partículas que cumplen y satisfacen la ecuación de movimiento, por lo tanto, van a satisfacer lo que son la ecuación de Dirac, ya sea para el estado de energía positiva o el estado de energía negativa. Y esas son como las condicionaciones básicas que cumplen nuestras partículas. Muy bien. Ahora, otras propiedades que tienen las soluciones de la ecuación de movimiento son que forman un espacio de funciones, o generan, son bases de un espacio de funciones o espacio vectorial, si lo quieren ver, haciendo una analogía con ángeles lineales. Entonces, ellas cumplen propiedades de ortonormalización y propiedades de completitud, en el sentido que forman un set ortonormal, donde el producto interno entre los estados solamente es distinto de cero si los estados son exactamente el mismo. Y por otro lado, tenemos los estados, ya sea para los electrones o para los positrones, básicamente es la misma relación, simplemente cambia el signo asociado con la masa de la partícula. Y también forman, tienen la relación de completitud, que básicamente nos dicen que forman la identidad, por decirlo así, el operador identidad, en el espacio donde están trabajando. Entonces, en ese caso, tenemos esos dos escenarios. para los electrones y para los positrones. Ahora bien, para la otra partícula que está participando en el caso de QED, que es el fotón, al ser una partícula sin masa con spin entero, igual a uno, entonces también van a tener sus propias relaciones de completitud, normalización, ecuaciones de movimiento y funciones de onda. De manera análoga al caso de los fermiones, simplemente que en este caso son para un campo vectorial. Y no tiene más, pero claramente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la función de onda para el fotón viene dado por la solución de onda plana, por el estado de polarización, que es un cuadrivector que va a depender si tiene polarización left-handed o right-handed, positiva o negativa, el hiciera positiva o negativa de esta partícula, de este fotón. En la ecuación de movimiento se satisface de que el vector polarización y el vector momentum de la partícula contraído con ello forma cero, eso quiere decir que dependiendo del gauge, estamos en el gauge de Lorentz, solo podemos pensar más o menos que el estado de polarización contraído con el cuadrivector como da cero, en cierta manera son ortogonales en el espacio de Lorentz. Si estamos pensando en el gauge de Coulomb, es más obvio pensar que la polarización es transversal con respecto a la propagación y eso significa que el campo eléctrico y el campo magnético siempre oscilan en torno a la... siempre son ortogonales con respecto a la propagación. Muy bien. Por otro lado, tenemos una relación de ortonormalización que significa que los estados de polarización entre sí son ortonormales en el contexto como lo estamos viendo acá, simplemente el estado de licidad nos va a decir si son ortonormales o no. Y por otro lado forman tiene una relación de completitud que, como les decía antes, forman la identidad en el espacio, en este caso en el espacio de Lorentz, que es la métrica, menos g mu. Muy bien. Entonces, son aspectos más matemáticos sobre las reglas de Feynman, pero después tenemos las reglas de Feynman asociadas a los diagramas en sí. Cada vez que veamos un diagrama lo vamos a poder descomponer dependiendo de qué tipo de figura nos encontramos que está presente. Por un lado, tenemos que las partículas, o sea, cuando tengamos un momentum entrante, vamos a poder identificar qué tipo de partícula está presente. por ejemplo, si tenemos un electrón, eso significa que la línea fermiónica, que es esta línea sólida con una flecha, nos indica que está en la misma dirección que el momentum entrante, y por lo tanto eso equivale a la función u. Por otro lado, si nos encontramos que la flecha de la partícula entrante apunta en la dirección hacia afuera, o sea, que son antiparalelos, eso significa que estamos viendo un positrón entrando, y eso significa que tiene un estado v-par. Si nos encontramos que la partícula que entra es un fotón, y el símbolo para fotón va a ser esa ondita, dando un poco de referencia que una partícula o que la luz es ondulatoria por llamarlo de una manera, nos va a aparecer el estado de polarización epsilon mu, y si nos encontramos con una partícula escalar, simplemente estamos multiplicando por un número un número. Ahora, si la partícula es saliente, eso quiere decir que se escapa desde el punto de interacción, eso quiere decir que si son el momentum y la línea fermiónica son paralelas, lo que estamos viendo es un electrón, y por lo tanto tiene un estado u-barra, y por otro lado tenemos que si la partícula es un positrón que está saliendo, sale con un estado v, y si es un potón que está saliendo con epsilon conjugado, y si es una partícula escalar, tiene un 1. Básicamente estamos viendo que la regla de Feynman, dependiendo de cómo estas partículas entran o salgan, las podríamos identificar. Entonces, por ejemplo, si tenemos una aniquilación electrón-positrón, electrón-positrón, que se aniquila en un fotón, y ese fotón se desarma en un electrón-positrón, nosotros ya podríamos identificar qué tipo de partícula es, qué tipo. Entonces, en este sentido, por un lado tenemos que esta es una partícula que entra, imagínense que aquí está lo que veíamos antes, la bola y la otra bola, de tal manera que lo que estamos formando acá es básicamente, vamos a ver qué es esto. Básicamente nos estamos viendo una cosa así. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en este caso es una partícula que entra con su momentum, este momentum que está acá entra, este momentum que está acá sale, y ese momentum que está acá sale. Entonces, por ejemplo, esta parte que está acá, al estar asociado la flecha fermiónica y la flecha de momentum son iguales, estaría asociado con el estado U, mientras este que está acá es una flecha que entra, o sea, un momentum que entra y la flecha que sale es un estado V, perdón, barra, mientras que este estado sale y entra, este es un Q barra, y este es un estado que entra y sale, sería un estado B. Ya, en ese sentido vamos a ver cómo usamos cada una de estas funciones, pero más o menos cuando ustedes vean un diagrama de Feynman tienen que ver cómo son los estados finales, las partículas que entran no salen del proceso, y claramente después tenemos que ver lo que le pasa a las partículas que están mediadoras, las que están entre medio. Bien, entonces, y después, lo último, porque justo había nombrado lo que son las partículas entrantes, las que son mediadoras, las que están en la mitad, entonces, en este caso, nosotros tenemos que las partículas mediadoras, por ejemplo, si es un potón, va a tener una función que se le va a llamar propagador, que tiene la forma menos I, Gmunu, partido por P cuadrado, donde P es el momentum que lleva el fotón, por otro lado, si las partículas mediadoras son fermiones, eso quiere decir que son líneas sólidas con flechas, significa que tenemos que poner lo que es un propagador fermiónico, que tiene esa forma, que gamma mu, la masa, partido por P cuadrado, menos M cuadrado, y por otro lado, si la partícula mediadora es un escalar, eso significa que tenemos una partícula del estilo, o el propagador de esa partícula escalar, es I veces, partido por P cuadrado, menos M cuadrado. De esa manera, cualquier proceso lo podemos descomponer utilizando estas reglas de Feynman, ya sea del punto de vista de los degramas, como sabiendo las partículas entrantes y salientes, del punto de vista de las partículas mediadoras, que son los propagadores, y también del punto de vista de los vértices, que tenemos acá el caso del vértice para QDF. Entonces, ya con todo eso, podemos calcular al nivel de QD, por ejemplo, donde tenemos las expresiones explícitas, podemos empezar a ver qué tipo de procesos podemos construir, y qué tipo de procesos y cómo los vamos a volver a ir calculando. Muy bien. Entonces, en QD, y una de las cosas bonitas que tiene QDF, es las predicciones que ha logrado hacer para entender la interacción entre electrones y fotones, electrones referidos a electrones positrones y fotones, donde en este sentido existen básicamente en principio cuatro procesos básicos que se pueden construir donde van dos fermiones o sea, de dos partículas a dos partículas entonces aquí vamos a ponerle un extra aquí que es de dos partículas a dos partículas y en este caso cada una de ellas son relevantes ya sea para distintas áreas en astrofísica, física de partículas y en millones de aplicaciones que existan. Entonces, por ejemplo, uno de los procesos que existe que se puede calcular en QD es lo que se conoce como el scattering de Moller donde básicamente es el scattering de dos partículas cargadas dos partículas cargadas de igual signo por ejemplo electrón interactuando con electrón que nuestro estado final es un electrón yendo a un electrón entonces en este caso sabiendo que solamente los fermiones pueden interactuar con los fotones o sea, dos fermiones y un fotón entonces la única manera de poder construir esos procesos en el contexto de QD es básicamente logrando que el electrón intercambie un fotón con el otro electrón con el que está interactuando para posteriormente los electrones siguen avanzando esa sería una de las posibilidades pero también existe la posibilidad que el electrón tres podemos llamarlo así es el que está saliendo del vértice de abajo y eso significa que tenemos un caso donde las líneas fermiónicas se nos cruzan aquí este cruzamiento es que uno pasa por encima del otro no están interactuando solamente están atravesando o sea, están pasando sin interactuar entonces en este contexto o lo mismo que hablábamos la semana pasada vamos a tener que tomar en consideración algunos efectos relacionados con la estadística de las partículas ya que el estado va a ser básicamente antisimétrico entonces básicamente si esto es M M1 acá tenemos que considerar menos M2 donde M2 lo vamos a calcular más adelante vamos a ver cómo se calcula un proceso cuando estamos viendo los fermiones pero de esta manera nosotros sabemos que a pesar de que en nuestra imaginación tenemos una partícula un electrón con un electrón interactuando con un fotón en realidad hay dos procesos que están participando o dos diagramas que están participando en lograr esa interacción una interacción que es más o menos lo que uno tiene como noción básica que viene un electrón interacciona y sale para otro lado pero por otro lado tenemos la interacción donde el electrón interactúa y sale siguiendo el electrón que estaba por acá abajo y el otro al revés que se le da intercambio los electrones y en ese contexto entra la importancia de que los fermiones tienen funciones de onda antisimétrica y por lo tanto son partículas que cumplen relaciones de anticonmutación y etcétera que no vienen al cuento ahora mismo pero desde el punto de vista práctico nos está diciendo que en realidad hay dos procesos dos interacciones o dos diagramas perdón con los cuales uno tiene que utilizar si uno quiere calcular la sección eficaz de interacción de electrones con electrones o por otro lado si uno quiere ver básicamente la probabilidad de interacción que no es lo mismo calcular con un diagrama calculando con todos los diagramas posibles que son los que en este caso son dos otro proceso que es importante es el scattering de Baba que básicamente se conoce también como la aniquilación electrón-positrón yendo a electrón-positrón básicamente tenemos que un par electrón-positrón en un caso como son partículas cargas con signos distintos se intercambian un fotón y simplemente se deflectan se dispersan debido a la interacción del caso del fotón pero también hay que considerar el asunto la posibilidad que el electrón y el positrón se aniquilen ya que una es la partícula y la otra es la antipartícula de tal manera que cuando estas dos partículas se juntan imagínense que aquí no se confundan con la línea fermiónica y la línea de momentum los dos momentum cuando se juntan se fusionan en cierta manera produciendo lo que es un fotón virtual es un fotón no real o sea no es un fotón sin masa sino que un estado excitado del fotón el cual después de un tiempo ultra breve se termina desintegrando dando pie a un electrón y un positrón nuevamente básicamente vamos de un electrón-positrón a un electrón-positrón y esto es muy útil especialmente porque nos permite estudiar o por ejemplo si tenemos un acelerador de partículas del estilo colisionador electrón-positrón nos permite estudiar este tipo de procesos y otros procesos más que son mucho más interesantes pero de esta manera podemos entender cómo es la interacción electromagnética entre dos partículas de cargas opuestas o sea si se dan cuenta acá tenemos un objeto bastante interesante con el scattering de Molen estamos viendo el scattering entre partículas del mismo signo entonces si tomamos en el electromagnetismo clásico tenemos dos partículas de igual signo lo que va a pasar es que se repelen mientras que si las tomamos de distintos signos son partículas que se atraen debido a la fuerza electromagnética pero del punto de vista más fundamental donde después nosotros medimos los momentos de salida de estas partículas los diagramas en sí son completamente distintos en un caso en este caso acá según la nomenclatura que vimos en la clase anterior esto viene siendo un canal T esto viene siendo un canal U mientras que en este acá tenemos un canal T que es virtualmente el mismo que está acá pero por otro lado tenemos en este caso un canal S de aniquilación que va a depender de la energía de centro de masa entonces ahí van a ver pequeñas sutilezas entre el scattering de Bavar y el scattering de Mol para entender qué está pasando otro proceso que es súper importante y especialmente en ambiente astrofísico o en física médica es el scattering de Compton o la dispersión de Compton que en este caso es básicamente la interacción de la luz del fotón con los electrones o los positrones de tal manera que si yo tengo una partícula cargada la puedo bombardear con un fotón de tal manera que ese fotón transfiere momentum con la partícula cargada de tal manera que la partícula cargada cambia su estado de momentum y se emite otro fotón con otro nivel de energía eso es lo que se veía en el scattering de Compton básicamente en el experimento que lo más probable que ustedes lo hayan visto en cursos más básicos de física donde básicamente tenemos por ejemplo un electrón lo bombardeamos con un fotón y después el fotón sale con una cierta energía un nuevo fotón y el electrón sale con una cierta energía donde aquí aparecía el ángulo de scattering esto en el marco de referencia del laboratorio en el marco de referencia del laboratorio entonces en ese sentido uno podía sacar cuánto era la diferencia de energía entre el fotón incidente y el fotón saliente y sacar información sobre el ángulo de scattering etcétera entonces ese tipo de procesos lo estamos viendo acá desde el punto de vista del diagrama con los diagramas de Feynman y básicamente en este caso difiere un poco de los casos anteriores porque el propagador o la partícula mediadora en este caso o bueno en ambos diagramas es un fermión no es el fotón el fotón ahora es una partícula final y es una partícula inicial en cada uno de los procesos entonces en este caso en el caso de la izquierda tenemos un canal T ya que el momentum se transfiere de esa manera recuerden el canal T 1 2 3 4 de tal manera que aquí tenemos un canal T donde viene el electrón emite un fotón que es el fotón final 4 virtualmente hace la comunicación con el fotón incidente donde sigue su camino como el fotón como el electrón 3 de tal manera que tenemos esa información básicamente aquí se está propagando la información de manera cuántica consideren esto que no estamos viendo un fotón un electrón que de repente se le ocurrió emitir un fotón justo el fotón que es el fotón 4 sino que esto ocurre todo en un espacio muy reducido o en un volumen del espacio de tiempo bastante reducido donde están ocurriendo los dos diagramas al mismo tiempo por eso cuando hacemos el módulo cuadrado aparecen esos términos de interferencia bien por otro lado 1 2 3 4 acá tenemos un canal S porque tenemos ahora que simplemente el momentum se propaga según la suma de 1 con 2 y en este caso tenemos que viene el electrón recibe el fotón inicial el electrón se propaga como si fuera un estado excitado del electrón básicamente tiene más energía y más momentum pero sigue siendo un electrón y posteriormente se desarma ese estado excitado quedando el electrón libre el electrón que es el autoestado o sea que es el que se propaga con la ecuación de movimiento y emitiendo el fotón un fotón debido a que el estado se ha relajado entonces de esa manera podemos ver que esto más o menos aquí tenemos un electrón que se está propagando que viene siendo el mediador del proceso entonces en este caso el scattering de Compton nos sirve para entender por ejemplo en el ambiente astrofísico cómo las partículas cargadas interaccionan con los campos de radiación por ejemplo campos magnéticos galácticos o a nivel de cerca de púlsares o explosiones supernovas se produce este tipo de eventos donde hay muchos fotones ambientales que afectan a las partículas cargadas si es que son estados eléctricamente cargados como gases ionizados electrones libres etcétera etcétera entonces de esta manera nos sirve para entender cómo un proceso por ejemplo de aceleración en caso de rayos cósmicos se puede lograr y en parte los procesos que están detrás de todo ese efecto final macroscópico que se observa son procesos básicos como el scattering de contra muy bien y después tenemos otro tipo de procesos donde ya las partículas iniciales y finales ya son distintas en la mayoría de los tres casos anteriores básicamente nosotros estábamos pensando que producimos dos electrones observamos dos electrones producido o sea hacemos chocar un electrón positrón observamos un electrón positrón fotón electrón fotón electrón pero también existe otro proceso que es súper importante que es por ejemplo la aniquilación o la creación de pares pares electrón positrón entonces en un caso tenemos que un electrón positrón lo vamos a poder aniquilar de tal manera que el resultado final van a ser dos fotones o sea a pesar de que el diagrama de Feynman nos dice que el electrón y el positrón producen un fotón este proceso no es físico no es físico en el sentido que no va a respetar que el fotón saliente solamente usando el vértice sea un fotón sin masa va a haber un problema de conservación de momento de energía desde el punto de vista que la partícula física no puede satisfacer esa condición y es necesario que cuando hay una liquidación electrón positrón se tengan que producir dos fotones donde los dos fotones son necesarios para conservar el momentum y la energía del proceso ¿ya? entonces en ese sentido si pensamos primero en la aniquilación que sería el caso de la aniquilación nosotros tenemos que el electrón y el positrón se aniquilan vía la emisión de un fotón se propaga el estado fermiónico del electrón y el positrón y se junta con la otra línea emitiendo el otro fotón por otro lado puede pasar lo mismo acá y tenemos que el electrón y el positrón se aniquilan vía la emisión de estos fotones que son cruzados ahora bien también podríamos tener el caso de que dos fotones interactúan y aquí es cuando empezamos a tener una de las predicciones más bonitas que tiene el QED porque en el caso clásico el electromagnetismo el fotón los campos electromagnéticos no interactúan unos con otros la luz no no se bloquea a sí mismo en el contexto clásico pero en el contexto cuántico si hay una probabilidad no nula que los fotones interactúen con los fotones dando pie a la producción de pares electrones y positrones dependiendo de la cantidad de energía que tengan disponible eso quiere decir que por ejemplo dos fotones que van a encontrarse en el mismo punto del espacio-tiempo básicamente vía el intercambio de un electrón dan nacimiento al electrón y al positrón por otro lado también puede pasar lo mismo simplemente que tenemos que dar vuelta el electrón y el positrón porque podrían darse podrían ser estados opuestos entonces en ese sentido nosotros ya tenemos cómo armar todos estos procesos simplemente utilizando como proceso básico un fotón con un fermión y el otro fermión por ejemplo y este sería el caso de producción de pares bien entonces estas son simplemente algunas de las posibilidades con las cuales podríamos generar nuestras partículas de hecho nosotros estamos viendo y eso se lo había dicho anteriormente estamos viendo los procesos que se conocen al nivel más bajo en teoría de perturbación o quiere decir que tiene el número más reducido de vértices ya que en principio uno puede construir procesos más complicados utilizando más vértices donde cumplimos la regla fundamental que es el estado inicial con el cual partimos y también corresponde al mismo estado final por ejemplo en este caso en la producción de la aniquilación de electron-positron simplemente para mostrarles hasta dónde podríamos llegar haciendo esto por ejemplo nosotros tenemos como vértice básico este que está acá tenemos el fotón y el electrón entonces nosotros habíamos mostrado primero que podríamos tener el proceso que es así si te dan cuenta el vértice pegado con el mismo donde tenemos un fotón otro fotón teníamos el otro proceso donde los fotones salían se habían intercambiado pero también podríamos construir diagramas que son que envuelven más vértices y que también van al mismo estado de un electrón-positron y un par de fotones por ejemplo podríamos construir uno que utilizando el vértice ahora como un canal S donde tenemos el electrón-positron que da nacimiento de un fotón nosotros sabemos que el fotón a nivel del laranjiano no tiene interacción con el fotón vemos que no hay términos en la laranjiana interacción de tres fotones pero si podríamos poner que esta partícula que este fotón virtual que está acá produce un par electrón-positron que a su vez produce otro electrón o positron de tal manera que cerramos los vértices y aquí da nacimiento al fotón y otro fotón y si podemos hacer eso con esto también podríamos hacer lo otro con el primer término podríamos tener que se produce el electrón-positron y tenemos un fotón no, en este caso no se puede armar otro claro en este caso no podríamos armar otro tenemos el ah si si podríamos armar otro de hecho en este caso vendría nuestro fotón o sea nuestro electrón produce un fotón y junto a nuestro positron viene ahí viene para allá la línea la juntamos y él produce un fotón y el otro fotón todos estos procesos donde necesitamos tener más vértices y donde se forman estos como anillos por llamarlo de una manera se conocen como procesos a órdenes superiores o loops por llamarlo en la jerga que se conoce donde básicamente son procesos que son correcciones porque tienen estos términos tienden a ser más pequeños que los principales que los que se conocen nivel árbol que son los que se conocen como nivel árbol y estos de aquí para allá hasta infinito son los de procesos do loop ya que más o menos pueden ver que acá entre medio hay una información que se está dando vuelta básicamente se forman loops uno puede tener procesos a un loop dos loops tres loops etcétera dependiendo de la teoría y de la granjera por lo general los procesos a un loop no son dominantes son son correcciones a los procesos a nivel árbol pero en algunos casos son importantes debido al nivel de precisión que está teniendo el experimento eso es como un extra y no es parte del curso en sí simplemente para que sepan de que no solamente existen estos diagramas sino que existe una serie de diagramas que tienen el mismo estado inicial y el mismo estado final bien entonces ahora vamos a calcular por lo que nos queda de tiempo vamos a ver hasta donde nos va a dar el tiempo para llegar a el cálculo de de los procesos de vamos a crear vamos a calcular una una amplitud de scattering y en este caso vamos a pensar en el proceso electrón-positrón yendo a muón-antimuón donde el muón lo vamos a pensar como un fermión cargado con una masa distinta a la del electrón y por lo tanto de una partícula distinta al electrón de tal manera que simplemente tengamos que lidiar con un diagrama no con dos diagramas o tres diagramas como podemos ver si solamente consideramos el caso del electrón aquí no podemos intercambiar el muón con un electrón y decir que porque son partículas distintas son fermiones distintas entonces básicamente en QED donde tenemos el electrón y donde tenemos el muón o otra partícula cargada distinta al electrón otro fermión cargado distinto al electrón pero con la misma carga eléctrica con el mismo valor de carga eléctrica solamente existe un diagrama que nos permite generar ese tipo de interacción ese tipo de scattering donde tenemos básicamente que el electrón-positrón entran se produce un fotón virtual que se propaga y posteriormente se desarma ese fotón virtual produciendo un par muón o sea anti-muón muón en esa convención de momento un P1 P2 P3 P4 entonces ahora vamos a analizar cómo construimos una amplitud utilizando las reglas de falla bien cómo se construye una amplitud y necesitamos una manera sistemática de calcularlo y es básicamente primero que nada si se han dado cuenta en todos los diagramas que hemos dibujado antes por ejemplo estos que están aquí los que mostré de ejemplo una de las cosas que es importante considerar y darse cuenta que lo que es la línea fermiónica la línea que es recta con una flecha es una línea que tiene no sé corta en ningún momento debido en parte a que cuando tenemos una línea por ejemplo nuestro diagrama de Feynman que nos dice eso aquí tenemos una línea continua de fermiones que está relacionado con la carga la corriente de nether de la simetría 1 aparte tenemos el hecho que tenemos que conservar el momento angular y por lo tanto si tenemos una partícula de spin 1 medio tiene que ir a parar una partícula de spin 1 medio mientras que los bosones por ejemplo uno los va a poder construir de otra manera que no necesariamente la línea asociada al fotón se tiene que conservar en todo el momento el punto es que en los diagramas la línea fermiónica la línea que es recta nunca se corta nunca termina nunca se separa en el sentido acá en este caso tenemos que esa línea hace así en este caso tenemos dos líneas una que es así que se cierra y otra que viene y se va y aquí que se viene y se va etcétera nunca se corta nunca viene una línea fermiónica pisar en dos fotones por ejemplo esto rompería todas las simetrías del modelo y sería un modelo que no cumple las especificaciones de conservar conservación del momento angular etcétera conservación de la estadística y todo eso entonces eso va a ser importante considerar y eso nos va a servir de pie para poder construir la amplitud porque sea como sea la amplitud y el diagrama de Feynman son el mismo objeto en un caso lo estamos describiendo con un diagrama y en el otro caso con la fórmula matemática asociada entonces ¿cómo se construye una amplitud utilizando las reglas de Feynman? primero que nada uno tiene que recorrer el diagrama de Feynman de atrás para adelante o sea empezamos de la parte final y nos vamos a la parte inicial pero siguiendo las líneas fermiónicas y recorriéndolas contrarias a la dirección de la flecha fermiónica ¿eso qué quiere decir? por ejemplo para calcular lo que es I veces la amplitud necesitamos recorrer la línea fermiónica que en este caso es la línea del muon del caso contrario al caso principal y en este caso desde el muon hacia el anti-muon al muon positivo y en cada punto donde nos encontremos con algo vamos reemplazándolo por su fórmula matemática por su expresión matemática asociada ¿eso qué quiere decir? en este caso el primer término es este que está acá es un muon con línea fermiónica que sale y momentum que sale por lo tanto le corresponde un estado u barra según lo que vimos en las reglas de Feynman asociado con el momentum 4 que lleva un momentum 4 después que viene vamos avanzando y nos topamos que aparece un vértice incluimos la información del vértice asociado con esta línea y posteriormente una vez que ya notamos el vértice seguimos avanzando damos la vuelta y nos topamos que en este caso tenemos una antipartícula donde en este caso es una línea fermiónica que está opuesta al signo del momentum a la dirección del momentum y por lo tanto le corresponde un estado v-v3 o el momentum 3 ya terminamos con esa línea fermiónica ahora nos toca la parte central en la parte central tenemos un botón virtual por lo tanto viene lo que es un propagador y posteriormente vamos a la siguiente etapa que es otra línea fermiónica y como decía la línea fermiónica siempre hay que recorrerla en un sentido opuesto a la dirección de la flecha fermiónica entonces en este caso tenemos que partir con el positrón que va con momentum entrante y flecha fermiónica saliente por lo tanto le corresponde un estado v-v barrado asociado al momentum 1 después como vamos avanzando así nos vamos a topar con el vértice y eso va a significar el estado o sea el vértice asociado al diagrama de Feynman que en este caso va a ser y veces q gamma nu nu porque acá entre medio va a haber el índice nu y en este caso el índice mu y después siguiendo nos encontramos con una línea fermiónica de una partícula que es un momentum y su línea fermiónica son paralelas por lo tanto es una partícula y le corresponde el estado u en este caso asociado con el momentum 2 ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo que se tiene que dar cuenta? Esa es la mnemotecnia para construir la amplitud pero si se dan cuenta lo que estamos construyendo acá son objetos con estructura por un lado esto que está acá es una matriz un fermión barrado recuerden que tenemos el fermión y el fermión barrado que básicamente lo puedo borrar aquí tenemos básicamente como el fermión el fermión barrado recuerden que el fermión barrado es el fermión daga por gama 0 y el fermión barrado es una cosa así entonces en este caso este fermión es barrado es un vector transpuesto la matriz gama mu es una matriz de 4 pero son de más de 4 por 4 y el espinor v es un objeto que es un vector columna por llamarlo de una manera en el espacio de espinores eso quiere decir que este objeto que está acá viene siendo un número un número complejo tiene la estructura de que solamente es de 1 por 1 este objeto que está acá a pesar de que es un tensor de Lorentz porque tiene índice mu nu del punto de vista del espinor es simplemente un número mientras que acá de nuevo tenemos el mismo efecto tenemos un vector transpuesto la matriz gama mu que es básicamente una matriz y el u2 que viene siendo un vector columna de tal manera que básicamente aquí tenemos un número complejo un número complejo que es el propagador y otro número complejo al final simplemente por la estructura y que está de acuerdo con lo que es la amplitud porque la amplitud sea como sea es un número complejo porque está asociado con la transición de ir de un estado a otro estado está relacionado con cuando hacemos en mecánica cuántica el estado i el estado j por ejemplo la amplitud de transición entonces en este caso estamos calculando esta amplitud para el caso fermiónico y tiene esa pinta que está acá bien espero que con eso haya quedado claro cómo construir un diagrama entonces pueden practicar con los diagramas de los otros procesos de tal manera que ya después más adelante le sea natural poder construir diagramas simplemente o sea poder construir la amplitud de scattering simplemente al ver el diagrama y eso es una de las cosas que va a ser importante en el curso especialmente más adelante ahora bien ya juntando todo esto el Q barra 4 IQ gamma mu el V3 el G1 partido por Q2 el B1 y el U2 etcétera etcétera se dan cuenta que esto es simplemente la amplitud podemos simplificar mucho los factores I el Q tenemos dos Q los podemos mandar hacia adelante aquí este que está acá este es el momento un transferido no es el mismo que este de acá después lo voy a cambiar le voy a poner acá mejor para que sea más sistemático y claro si simplificamos todo eso la amplitud es básicamente esto que está acá tenemos Q cuadrado que es la parte asociada al primer término a las cargas eléctricas de cada uno de los fermiones el P1 más P2 al cuadrado que está asociado al momentum que se está transfiriendo a través del fotón o sea ese Q que está acá abajo en realidad P1 más P2 y después los otros dos términos que son básicamente el U4 U3 que es esto que está acá con el gamma mu entre medio este que está acá y después tenemos el U barra gamma mu U2 P2 ya entonces en ese sentido lo único que hemos hecho es reducir un poquito este término este término en este caso debemos reducir un poquito la amplitud y ya podemos ver básicamente que los gamma mu que aparecen que antes era un gamma mu y un gamma nu simplemente hemos aplicado la contracción del Orens del g mu nu que está en medio ahora la cosa importante es calcular el porque como nuestro objetivo es el módulo cuadrado de la amplitud tenemos que calcular el la amplitud daga o la amplitud traspuesta compleja conjugado ya entonces en ese sentido vamos a tener que agarrar nuestra amplitud que tenemos arriba daga y trabajarla de una manera que la podamos utilizar para poder calcular la amplitud módulo cuadrado entonces en este caso por ejemplo tenemos la amplitud que es básicamente q cuadrado partido por p1 bajo p2 al cuadrado por lo que teníamos acá que era 4 4 barra por digamos mu un 3 p3 p3 por u2 b1 perdón b barra 1 gamma mu u2 que viene siendo el último término y lo que necesitamos es hacer como les decía hacer el daga ya que la amplitud módulo cuadrado significa m por m daga entonces m daga significa dagar cada uno de sus componentes en este caso esto que está acá es un número real al cuadrado esto que está abajo es un número real básicamente nos quedan igual p1 más p2 y estos otros objetos los vamos a tener que dagar vamos mu gamma 3 daga gamma 1 barra u2 daga bueno más de hecho para hacer más sistemático aunque acá en este punto no nos afecta en nada pero formalmente uno quiere dagar siguiendo un orden recuerden que cuando uno hace un traspuesto hay que invertir el orden sobre los objetos que estamos calculando de 4 barra gamma 1 b3 daga recuerden que ab daga equivale a b daga a daga en el caso de que ab sean matrices en este caso como son números el traspuesto conjugado de un número solamente es el conjugado pero para ser consistentes con lo que va a venir después respetemos el orden de la operación daga de la operación hermítico conjugado bien eso que va a significar acá vamos a tener que podamos poder aplicar lo que es el hermítico conjugado sobre el objeto que es un número complejo pero dentro de sus componentes y nos vamos a dar cuenta que va a parecer una operación bastante entretenida primero que nada que hacemos el ue barra yo voy a encuadrar ahora gama mu u2 daga formalmente utilizando la misma regla que teníamos acá esto va a significar vamos a ver azul u2 daga gama mu daga y b1 daga nosotros sabemos que un fermión perdón un fermión barra significa fermión daga gama cero eso significa que este término final si lo dagamos significa gama cero daga fin ya que queda dos veces el mismo conjugado sobre fin nos queda fin entonces esto que está acá es básicamente u2 daga gama mu daga gama cero y después viene u2 le baja uno y ahora falta trabajar los términos entonces aquí una de las propiedades interesantes que tiene la matriz gama es que gama cero gama mu daga gama cero es básicamente gama mu eso va a significar que ese término que está allá se transforma en gama cero gama mu tenemos el mu abajo gama mu gama cero y después viene otro gama cero de uno este objeto que está acá arriba recuerden que gama cero al cuadrado es la identidad y nos queda básicamente u2 barra gama cero gama mu v1 y ahora ese término que está acá es la definición de u2 barra entonces básicamente lo que tenemos es que ese elemento al cuadrado es básicamente u2 barra gama mu v1 lo voy a poner acá al otro lado para que sea más fácil de ver gama mu u2 daga entonces básicamente tenemos esa igualdad que si daga hagamos esta estructura lo que era el u2 se transforma en el u2 barra el gama mu queda como gama mu y el v1 barra queda como v1 ya entonces eso nos va a servir primero que nada para trabajar ambas expresiones la que está a la derecha y la que está a la izquierda el u4 barra con el v3 y el v1 barra con el u2 de tal manera que al juntar todo vamos a tener que la amplitud la amplitud que está acá la amplitud daga va a ser simplemente de esta forma ya hemos hecho desaparecer los dagas que actúan sobre las contracciones entonces básicamente ahora nos va a quedar un u2 barra p2 gama mu gama mu p1 b3 barra gama mu u4 p4 entonces si alguien les diese como proceso inverso después vamos a hacer la contracción y ahí se viene la algebra grande la vamos a hacer el miércoles vamos a hacer esta parte cuando juntemos las dos partes la m daga y la m la m normal pero si se dan cuenta esa m daga y esta m se parecen en forma en ambos casos siempre tenemos un espinor barra una matriz de Dirac y un espinor ya sea para la parte izquierda como la parte derecha ahora viendo esta amplitud que tenemos acá nosotros recuerden que era esa amplitud esa amplitud venía de este punto si no me equivoco era uno dos tres cuatro teníamos creo que no habíamos puesto el posicion arriba creo el posicion lo habíamos puesto arriba el diagrama positrón electrón botón y se lia el un un positivo un negativo y esto tenía asociado la amplitud que era un cuadrado P1 más P2 al cuadrado por los términos que habíamos visto que era de forma muy rápida era U4 P3 U4 barra un gama mu B3 y aquí teníamos B1 gama mu U2 nosotros habíamos obtenido acá vamos a ver el cálculo del elemento daga P1 más P2 se ha olvidado el cuadrado perdón y aquí en este caso nosotros tenemos lo que está acá U2 barra gama mu B1 U2 barra gama mu B1 y del otro lado tenemos B3 barra gama mu U4 entonces nosotros del diagrama pasamos a la amplitud como sería un diagrama que nos generara la amplitud M daga entonces básicamente lo que tenemos acá es lo mismo esto si yo les tapase lo de arriba y les diera en vez de M daga simplemente les diera un M ustedes me podrían construir un diagrama que equivale a esta amplitud sería como el proceso inverso desde el diagrama entonces en ese caso si nos damos cuenta tenemos por un lado el momentum 3 que es un estado U B3 daga o sea D barrado eso significa que es un estado que entra depositrón o sea en este caso el B3 está asociado con un bond un bond por otro lado un estado que sale o sea que entra en este caso sería un V3 o sea un U4 que significa que es el bond 4 acá un un bond 3 y por otro lado tenemos la parte del electrón y depositrón P1 que entra y eso sería un electrón saliente un positrón saliente un positrón saliente y en el otro lado sería el U2 barra que sería el electrón ah no lo puse el reto que sería un U2 barra sería un electrón que entra y un positrón que sale entonces se dan cuenta cuando estamos haciendo la operación Daga básicamente estamos agarrando el diagrama en cierta manera invertirlo por las distintas componentes asociadas a los mismos estados fermiónicos básicamente cuando hacemos un proceso que es tenemos amplitud por un lado y por otro lado calculamos la amplitud daga que nos va a ser equivalente a otro diagrama parecido básicamente cuando hacemos el operador módulo cuadrado equivale a juntar los dos diagramas donde aquí tenemos el mismo estado inicial y aquí tenemos el estado inicial y entre medio tenemos los estados finales si lo quieren ver de esa manera o sea básicamente desde el punto de vista del diagrama simplemente o sea la amplitud es un diagrama pero cuando hagamos el módulo cuadrado vamos a empezar a apuntar todos los diagramas y de esa manera también uno va a poder visualizar los términos de interacción y otras cosas más muy bien pero el cálculo en sí el álgebra que es donde ustedes se tienen que volver expertos lo vamos a ver en la próxima clase el miércoles porque nos va a quedar nos queda como tarea y trabajo hacer esa contracción y para eso vamos a necesitar tiempo y no lo vamos a explicar en los dos minutos que nos quedan de clase muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá vamos a continuar el miércoles y de esa manera vamos a calcular lo que son los procesos la amplitud de un módulo cuadrado para este proceso que es la producción de muones a través de la aniquilación electrón-pósito muy bien dejamos así hasta aquí nos vemos bueno paro la grabación y nos vemos en la próxima clase